Buenas tardes, amigos de Inbaburenlidia.com. Bienvenidos a este resumen de noticias de este miércoles quince de diciembre del dos mil veintiuno. Iniciamos. La mañana de este miércoles, el gerente de Movidelnor, Fernando Ruiz, cuestionó la decisión del Consejo Municipal de Ibarra de autorizar el retiro de la ciudad de la mantequidad. Asegura que la motivación es política más que técnica y que los argumentos desgrimidos por algunos concejales no se apegan a la realidad. Recalcó que en lo que va de su administración, la empresa registra un superávit y a nivel financiero desestimó que Ibarra logrará la desvinculación en esta administración, considerando que el proceso debe pasar por varias etapas de orden legal. La vitrina más grande del Ecuador. En la Feria del Mueble y Decoración San Antonio dos mil veintiuno, directamente de las manos de los productores, es hora de renovar tu casa, con estilos y diseños con garantía, shows artísticos, gastronomía, arte y artesanía. Del nueve de diciembre del dos mil veintiuno al nueve de enero del dos mil veintidós, en San Antonio de Ibarra, pueblo mágico del Ecuador. Por otra parte, a partir del diecisiete de diciembre, empiezan a regir las nuevas resoluciones del COE nacional por las fiestas de Navidad y fin de año. Entre las resoluciones se destaca la reducción de aforos en supermercados, salas de recepciones, bares y centros de diversión. Sin embargo, también se prohíbe conciertos, quema de monigotes, eventos masivos y consumo de alcohol en la vía pública. Ante estas resoluciones, existe expectativa por conocer si el tradicional desfile de comparsas del treinta y uno de diciembre en Atuntaque se pueda realizar o no. Y también este miércoles inició la apertura paulatina del puente internacional de Rubichaca. En esta primera fase inició con la autorización para que los tripulantes de las tractocamiones de ambos países ingresen hasta once kilómetros de la frontera común a descargar las mercancías de exportación e importación. Con ello termina el incómodo intercambio de conductores en el centro del viaducto binacional que provocó quejas por varios siniestros de tránsito. La segunda fase contempla el paso peatonal de personas, sin embargo, la vigencia de esta fase dependerá de la evaluación prevista para inicios de enero, por lo que el puente continúa cerrado para la población en general durante el mes de diciembre. Juegos nacionales de deporte adaptado Inbabura dos mil veintiuno. Y en los deportes, la invabureña Paula Jara se ubicó en el tercer lugar del Panamericano de triatlón que se desarrolla en Salinas. Jara se ubicó detrás de la ecuatoriana Elizabeth Bravo, quien obtuvo la medalla de oro, y la colombiana Diana Castillo. La triatleta invabureña hizo un tiempo de una hora, tres minutos y cuarenta y dos segundos. Así concluimos este resumen, como siempre, gracias por su atención. Les invitamos a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales como arroba Inbabura en línea. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video